Para mí preparar una parrilla perfecta es sinónimo de relax. Eso es algo que Katy nunca va a entender. Ella siempre me dice, Gordo, pero si trabajas tanto de lunes a viernes, ¿por qué te pasas el sábado atendiendo gente? Es que para mí prender el carbón, tomarme un buen vino y llenar a mis amigos de carne, es mejor que hacer yoga. ¿Saben por qué? Porque por un instante siento que puedo hacer feliz a la gente que quiero. Y eso me hace feliz a mí. Mi vida, mi guón.